Corre el año 2048. La tecnología evoluciona tan rápido que no se puede regular. Peligrosos avances alteran para siempre el mundo de la delincuencia. La policía no está preparada. Las fuerzas de seguridad combaten esta corrupción con una nueva línea de defensa. Pero no todos son iguales. El objetivo de los DRN era ser lo más humanos posible. Se basaban en un programa llamado Alma Sintética. Es uno de los locos. ¿Le abro paso? Cantando. Ahora todos los policías, humanos y artificiales, se enfrentan a la batalla para protegernos a todos. Almost human.